Bienvenidos, bienvenidas a esta, yo creo que como mínimo peculiar, rueda de prensa. Darles las gracias a quienes me acompañan en la mesa, por supuesto a Juan Martel, concejal de festejo, a Yanely Hernández, que va a ser la presentadora de nuestra gala Drag Queen, y a Nauset Afonso, que por segundo año consecutivo será el director artístico de los carnavales de Telde. Bien, yo creo que, lo hemos dicho en otras ocasiones, y hoy quedará patente en la escenificación, no, me salté un guión, como ya saben y como queda patente en la escenificación, este año los carnavales se lo dedicamos a París, al París de la Bohemia, del Moulin Rouge, a los artistas, a la orilla del Sena y a las tertulias de escritores y filósofos en los cafés. El concejal de festejo, Juan Martel, y el director artístico de las Carnes Tololendas, Nauset Afonso, cuya creatividad y buena ser es incuestionable, y que ha sido reconocido en las fiestas de varios municipios. Explicarán ahora con más detalle el programa de actos, pero sí me gustaría hacer mención a que en este año hemos hecho un esfuerzo para descentralizar el carnaval de ese concepto habitual que el carnaval se desarrollaba en un solo escenario. Desde hoy hasta el jueves, una carroza anunciadora con grupos de carnaval recorrerán los distritos de Medianía, Cumbres, Ginámar, Costa y Centro para el viernes en San Gregorio comenzar la fiesta propiamente dicha con el pregón, que este año corre a cargo del humorista Iván Macía, conocido artísticamente con el sobrenombre de bastonero, al quien también le doy las gracias por acompañarnos esta mañana. En la Plaza de la Casa de la Juventud y en la Plaza y el Parque de San Juan serán los escenarios que acojan los distintos eventos programados que el concejal ahora, Juan Martel, le va a detallar. Gracias. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Agradecer a la alcaldesa que nos acompañe así como a todos ustedes. Como bien dice la alcaldesa, este año hemos dividido el carnaval en dos escenarios, en San Gregorio, en Los Llanos y en San Juan. Agradezco, como no, la presencia de los representantes de la zona, de la Asociación de la Zona Comercial Abierta, que han colaborado estrechamente para que este primer fin de semana pues tengamos los actos del carnaval en Los Llanos. Ahí estará el pregón, el encuentro de Murga, que en esta edición, como ustedes han podido comprobar ya en el programa, tenemos a la Murga, por supuesto, la Murga del Centro de Mayores, que siempre le damos la oportunidad, a la Colisniona, que son de nuestro municipio, a las Leyes de Chancleta, a los Trapazones, a los Nietos de Sarimanche, que también son de nuestro municipio, y de Lanzarote vendrán, en este caso, la Murga La Basilona. Decir que el carnaval lo hemos intentado este año llegar a todos los rincones del municipio. Es complejo y es difícil llegar porque son muchos los barrios. Estaríamos todo el mes y probablemente no llegaríamos. Pero sí hemos, en este caso, tenemos una carroza que desde hoy, si el tiempo nos permite esta tarde, porque parece que a partir de las 12 y hasta las 6 tenemos algún problema con la lluvia, pues va a estar recorriendo los distritos. Lo hemos dividido por varios distritos, por todos los distritos. En esta carroza irán los grupos del carnaval de la ciudad, comparsas, burgas, batucadas de nuestro municipio, y que, bueno, recorriendo por días y por distritos, también harán paradas en algunos lugares de estos barrios. Con esto, pues, intentamos que el carnaval de barrio, pues, se siga celebrando y que, bueno, tenga también esa oportunidad de disfrutar de nuestro grupo del carnaval. Yo no le voy a leer todos los actos que tenemos aquí porque ya ustedes lo tienen y, además, pues, va a estar publicado en breve. Sí me gustaría destacar, sobre todo, la colaboración de, en este caso, de Gestel. Saludo aquí a su gerente, a Jesús, a la concejala de Cultura, por el esfuerzo que han hecho para poder sacar adelante estos carnavales. En gran medida, pues, el carnaval lo asume, le hemos encargado a Gestel que lo lleva a cabo para poder sacarlo adelante. Ha sido una de las dificultades que hemos encontrado en este carnaval. Pero, bueno, al final se ha resuelto. Tenemos, yo creo que incluso el retraso nos ha ayudado. Tenemos ya incluso más carrozas que el año pasado, más grupos que el año pasado, con lo cual, bueno, va a tener un carnaval bastante participativo. Un carnaval abierto, un carnaval que se ha elaborado con los grupos del carnaval. Aquí han participado colectivos, asociaciones, por supuesto, todos los grupos de nuestro municipio, aportando ideas, aportando su granito de arena. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con nuestros artistas de nuestro municipio. En primer lugar, tendremos el próximo viernes a Iván el Bastonero, un humorista que, bueno, ayer casi cruzábamos el charco a la misma hora, uno por acá, a la isla de Tenerife. Recientemente ha estado en Lanzarote y, por lo tanto, ha tomado una oportunidad también a un humorista de nuestra ciudad. Y, además, el carnaval lo hará, en este caso, en su pregón, en el barrio donde nació, en San Gregorio. Una apuesta por lo nuestro, por nuestros artistas, por supuesto. Siempre tendremos la colaboración también de algunos artistas de fuera, pero mayoritariamente el carnaval lo tiene que hacer el pueblo, lo tiene que hacer nuestra gente de nuestro municipio. Y ahí está trabajando, pues, como bien dijo la alcaldesa antes, tenemos trabajando ya en el carnaval desde hace meses y en la gala, sobre todo, a Nau, Nau Afonso, con todo su equipo, su amplio equipo de trabajo. Y es al que yo, pues, creo que le debo darle la palabra para que sea él el que nos ilustre con su diseño y toda la información que tiene guardada para este gran carnaval. Buenos días, buenos días, buenos días, alcaldesa, Carmen Hernández, buenos días, concejal, Juan Martel. Yo siempre digo lo mismo, yo soy más de hacer que de hablar, así que les invito a todos el próximo 5 de abril a que formen parte de este carnaval que llevamos trabajando en él durante meses, como bien dice Juan Martel, y no solo el 5 de abril, sino desde que comience el pregón, a que formen parte de este cabaret, de este burdel, de estos lugares en donde París, en los años 20, pues, se vivía con libertad, se vivía de la mejor manera que un hombre o una mujer podía ser. Queremos que el carnaval sea, va a ser, va a ser el punto y final de las carnestolendas de la isla de Gran Canaria y queremos que sea el punto y final con un buen punto. Tenemos unos grandes presentadores, Elviz Sanfiel, Mariano Peña y mi gran amiga Yanely Hernández, a la cual luego le voy a dar la palabra. En el mundo musical vamos a tener a Jorge González, a Yurena, tendremos también a Neo Pinto con su carnaval, con su carnavaleando, que nos han hecho mover las caderas durante este carnaval, y por último vamos a tener a Analia Brown. Vamos a sorprender, yo creo, que tanto en la obertura como en el escenario, un escenario que nunca se ha visto así en la ciudad de Telde, donde las pantallas LED nos harán transportar al lugar donde querramos. El Moulin Rouge, el Louvre, los Campos Eliseo, todos esos lugares donde un escenario al uso no puede hacer. Va a ser una gala de aproximadamente dos horas y media, donde el humor y la verdad, de una forma irónica, van a ser que le dé una bufetada sin mano a muchos ciudadanos, que al fin y al cabo es eso, el parís, es darle verdades a la gente. Decía antes que íbamos a tener tres presentadores, es una cosa que en Telde nunca se ha hecho, y queremos aprovechar a un canarión, a una canaria, en este caso a Yaneli, un chicharrero como es el Visanfiel, y una cara conocida como es Mariano Peña, más conocido como Mauricio Colmenero, en la serie de Aida. No es por nada, pero es que Yaneli a mí me roba el corazón, ya no solo en forma personal, sino en la forma artística, porque ella sabe conducir una gala, sabe llegar. Ya no solo los drags que harán la delicia sobre esas 20, 20 o 25, 30, en cualquier caso, sino que los presentadores también tienen un buen papel y Yaneli, yo no puedo decir lo contrario. Ya verán lo bien que lo hacen, ¿verdad, amiga? Le doy paso a Yaneli Hernández. Gracias, Nau, muchas gracias. Qué presión, espero hacerlo muy bien. No, muchas gracias, Nau, a la alcaldesa, al consejero, a ustedes también, por estar aquí esta mañana. Estoy súper, súper contenta de poder haber cuadrado este año para estar en la gala drag. Lo llevamos intentando un tiempo, ¿verdad, Nau? Sí, el año pasado lo intentamos, pero por cuestiones de agenda no se pudo. Y este año sí, estoy muy, muy contenta de poderme subir de nuevo, porque hace años ya me subí, pero ahora en esta nueva etapa todavía no la había podido hacer, al escenario del carnaval. Y también arropada con un compañero de la casa, como es Elvis, ¿no?, de la Televisión Canaria, y con alguien también como Mariano Peña, que me divierte muchísimo. Coincidimos con él hace poco tiempo y se lo comentaba. Digo, ay, Mariano, qué coraje te tengo. Porque cuando los domingos por la noche estaba Ida, nosotros teníamos la audiencia dividida. Que al final ganamos nosotros, no es por nada, ¿sabes? También se lo aclaré, ¿no? Pero sí hubo una época de, ay, qué coraje le tengo el Mauricio, con manera que se me lleva al público. Entonces, bueno, un coraje divertido, ¿no? Esa cosa sana. Y estoy encantada de poder compartir escenario con estos perfiles de presentador, que creo que es una garantía. Para mí es una garantía en el sentido de que voy a estar muy, muy bien arropada. Sé que va a ir como la seda. Además, de la mano de Naucet Afonso, que Nao hace las cosas con muy buen criterio y con muy buen gusto, cosa que se agradece, porque estoy convencida de que va a ser un espectáculo muy fino. Como diría mi madre, qué fino te quedó, Naucet. Estoy segura que va a ser muy, muy fino. Y además, personalmente, el haber elegido esa temática, a mí me motiva muchísimo, porque yo nunca he estado en París. La verdad es que no. La única forma, a veces, que uno tiene de viajar es gracias a la imaginación, ¿no? Y en este caso, pues, me voy a sentir como si verdaderamente estuviésemos ahí en la capital parisina, cosa que nunca he podido vivir. Espero que después de esto sí me pueda dar un paseo, que no sea solo al Café París, a tomarme un chocolate con churro. Y en resumen, que estoy segura que lo vamos a pasar genial. Yo voy a salir, como siempre, al escenario con la sensación de que vamos a vivir una gran fiesta, en la cual los protagonistas, a la hora de divertirse a tope, tiene que ser el público. Esa es la consigna con la que yo salgo al escenario. Y que los que estamos sobre él somos una especie de anfitriones. Y el objetivo final siempre, siempre, es que ustedes lo pasen genial. Esa es mi responsabilidad. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Y estoy muy, muy, muy ilusionada por volver a compartir con los drags, a los que admiro muchísimo, porque hay que tener muy buenos redaños para subirse a esas plataformas, hacer acrobacias, y con ese sentido del humor y esa estética tan cuidada de la que siempre es en gala. Muchísimas gracias. Y no sé, cualquier duda, cómo se hacen unas croquetas en una saladilla rusa, también puedo resolver. Y nada, que estoy muy contenta de compartir, de vivir la gala drag de Telde con todo el municipio. Muchas gracias. Yaneli, tengo una sorpresa, no sé si para ti también. Presente a Elvis Sanfiel, a Mariano Peña y a Yaneli Hernández, pero también tendremos el honor de tener a José Carlos Campos como maestro de ceremonia. Sabía que te iba a gustar. José Carlos Campos, que ha sido el maestro de ceremonia durante tres temporadas en el musical Cabaret en Madrid. O sea, qué mejor maestro de ceremonia que él, que si decimos José Carlos Campos, decimos José Carlos Campos guión Cabaret, porque es un maestro de ceremonia donde va a estar en la obertura, pues dándole la picardía que París se merece. Bueno, muchas gracias a todos. Éxito seguro. La verdad que Telde ha ido mejorando cada año su carnaval, ha ido cogiendo relevancia a nivel insular, pero yo creo que nosotros jugamos con una ventaja con respecto al resto de la isla. Primero, nadie tiene a Nauset y ese es nuestro. Después nosotros lo compartimos con Las Palmas y él tiene sus éxitos allí. Y va ganando premios. Y allí va ganando premios, pero realmente él su corazón, pues como teldense, lo tiene en nuestra ciudad. Y haber podido, que el ayuntamiento haya podido, y ahí Juan ha tenido un papel relevante, quedarnos nosotros con ese capital, diríamos, de talento, de creatividad, de buen hacer y de buena gente, porque lo he ido conociendo en estos años y él desprende ser una buena persona. Creo que es una garantía de éxito que tiene Telde. Y si a eso le añadimos que tenemos a nuestra murga, Mari Sánchez. Yo siempre digo Mari Sánchez, tengo un problema, pero es de mío de... Y es Sarimanche, pero es de dislexia mía, que les cambio el nombre. Pero yo sé que es Sarimanche. Y este año con Yanely, éxito seguro, la comparsa Los Diamantes. Es decir, que en Telde hay mucho talento carnavalero, mucha creatividad, y yo estoy convencida que eso va a darnos ese éxito y ese pasarlo bien. Ahora, animar a la ciudadanía que participe. No me quiero acabar mis palabras sin darle la gracia a la zona comercial abierta por la implicación este año, porque podamos trabajar de la mano y que creemos esa sinergia que necesitamos para que el carnaval, además, sea una oportunidad para mejorar la venta y, por tanto, dinamizar nuestra economía y mantener nuestro empleo. Así que muchas gracias. Y ahora, si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda... Pues serán aproximadamente unos 200 figurantes entre comparsas, bailarines, acróbatas. Va a ser... Nos adentraremos en el mundo del cabaret, como si estuviésemos en el mismo cabaret, en el Moulard Rousse, en el Lido de París, o en el Crazy Horse, donde va a haber muchísima acrobacia, va a haber muchísimo humor, muchísima transgresión, no podía ser menos, ya que estamos en la gala drag. Va a haber muchísima purpurina y muchísima poca ropa. Sí, así es, son 14 metros de altura por unos 20, 27 metros de largo. Pantalla, pantalla LED. Yo creo que estamos desmarcándonos en Telde y en la ciudad, en este caso en la isla. No será el típico escenario convencional, no será así, será así, inclinado. Ya le pasaremos a los medios de comunicación el plano. Va a ser muy bonito, va a ser muy elegante, la puerta no se va a abrir de la típica manera convencional. Es que no les puedo decir mucho, porque si se los digo todos no van a estar con nosotros el próximo 5 de abril en San Juan. Va a ser muy eurovisivo, así es. El otro día, hablando con todos los compañeros de festejos en la mesa, en esas mañanas de tertulia con el concejal, hablábamos de eso, que va a ser un escenario muy eurovisivo. Va a ser llamativo, así que les invito a que lo vean. Tanto por Televisión Canaria, que será transmitido por Televisión, o si no, pues allí presente. Donde aprovecho para decir que ya están a la venta las entradas. En TWV Carnaval de Telde Punto es tan solo por 5 euros. Vale, 5 euros cerrados. No, bueno, vamos a ver. En teoría se cierra el plazo dentro de jueves, pero bueno, ya hay bastante. Yo espero que no hace falta. No hace falta. ¿Alguna? Entonces, agradecerles. Creo que hay una cosita ahora de sorpresa. Sí, al final, o al final... ¿Hace la presentación a todo el OTRAC? Sí. Sí, se hará la presentación una vez finalizada la inscripción, que será a partir del jueves 28, si no recuerdo mal, el 29, ya tendremos la lista de los OTRAC y de igual manera se la haremos llegar a los medios de comunicación para hacer el sorteo a partir del viernes. ¿Y el sorteo va a ser público? El sorteo va a ser público, sí. El sorteo va a ser público. Muchas gracias.